Estas son las 8 de ángulo informativo del 30 de abril, al menos 45 muertos y cerca de 150 heridos por una estampida humana al finalizar la celebración religiosa de judíos ultraortodoxos Lag Baumer en el monte de Merón de Israel. En un mes que se caracterizó por violencia y muerte de infantes, hoy se celebra el Día del Niño. En la última semana se registraron siete agresiones a menores, los cuales han sido resguardados por el DIF estatal. Ante el aumento de casos de violencia contra niñas y niños, se ha fortalecido el mecanismo de respuesta de la Dirección Municipal de Seguridad Pública para atender esta situación, aseguró el alcalde Jorge Salúm. La inauguración del CRIAS era un avance para ayudar a las niñas con adicciones. Perecieron dos motociclistas en distintos accidentes en 24 horas. El primero fue en el camino de Las Lagartijas, al 13 de marzo en Gómez Palacio. Un bora blanco impactó a un hombre de 24 años. El segundo en la carretera a México, en la capital, donde perdió la vida un varón de 53. Que haya apoyos por parte de los gobiernos a verdaderos comerciantes y empresarios, no a políticos, con base a una necesidad real, sin conflicto de intereses, propone el candidato al Distrito Local 5 por Morena PT, Danielo Hernández. Hasta la una de la mañana se podrá vender alcohol en restaurantes a partir de la próxima semana que se publique en la Gaceta Municipal, anunció el presidente de la Canirac, Miguel Camacho. Será de beneficio para todos los usuarios la reactivación de las rutas de transporte público al Centro Histórico, aseguró el líder del Sindicato de la Alianza, Raúl Medina Samaniego. Se trabajará en horario completo y con todas las medidas de higiene. Anuncia a la sección 44 del CENTE una caravana en automóviles para el 1 de mayo por la Avenida 20 de Noviembre, como inicio de actividades en protesta por la falta de pago de los quinquenios y la retención del dinero de los maestros en diversos fondos y seguros. Funerales Hernández presentó Número Hernández